¡Gracias! Nuestro Aquí está funcionando Nuestro espíritu de las cartas Ginny Aquí está esta preciosura Y viejita Que pues hace honor a su nombre Porque si es una viejita Es una nena de 1920, 1930 Y ellos departen conmigo Esta tarde Gracias, mira Gracias mi viejita hermosa Thank you so very much Le damos la bienvenida a este espíritu hermoso Maravilloso que siempre Nos hace gala Thank you mamá, I love you, thank you Ella sabe el lugar tan especial Que tiene en este espacio Bueno, hoy vamos A ver Quién está pensando En nosotros, quién Nos está acechando, vamos a ver De qué se trata esto, qué guarda en su Imaginación Qué planea hacer O qué deseos tiene Esta persona Entonces Estamos ya Inmantando nuestras cartas Con este cuarzo En bruto precioso Que tenemos aquí Lo vamos a poner por un lado A lo último Sacaremos Los signos Con El dado Que es de mucha ayuda Y vamos a hacer uso De oráculos y tarot Vale, dos y dos Entonces yo quiero empezar Voy a hacer un lado Lo que no ocupemos Por ahora Y Acuérdate que tengo Reducido un poquito Mi espacio Entonces yo me voy Corriendo como voy Podiendo Sale Primero que nada Quiero Thank you mami Quiero hacer uso De este tarot precioso Que a continuación Te voy a mostrar Es enorme Es divino Es Es una cosa Preciosísima Te enseño La caja Para que Lo veas Es un tesoro divino Thank you mami Did you like it? Le gustó Miren es este Alice in Wonderland Para mi Es Un placer Tener a Alice in Wonderland Esta tarde Hoy se me olvidaba Bienvenida a tu canal Adela Esotérica Este Es uno de mis cuentos Vamos a decirlo así O películas O como lo quieras ver Favoritos Este es el que más me gusta Alicia en el País de las Maravillas Yo soy fanática De Alicia en el País de las Maravillas Yo tendría todo Lo que es referente a ella Me encanta La historia Me encanta Su mundo tan especial Thank you Viejita Thank you mama Y yo quiero que a través de Alicia in Wonderland No las puedo barajar de otra manera Porque están enormes Y a cualquiera Estoy reducida Y no me cabe No me cabe Porque tengo aquí a toda mi familia Thank you mama Miren que hermosa Tengo aquí a toda mi familia Y este Y pues bueno Yo hago lo que puedo Quiero que te concentres bien En esa persona Que A lo mejor sabes quien es A lo mejor no Vamos a descubrirlo Porque te espía Porque te acecha Que es lo que desea Que imagina contigo Que quiere Que se le antoja Que pudiera ser La posibilidad De lo que hiciera Muchas cosas Vamos a descubrir Entonces Concéntrate Vamos a sacar La energía La energía De esta persona Vamos a ver Que nos dice Alicia in Wonderland Acuérdate que Son lecturas Para la colectiva Atemporales Le pueden servir En cualquier momento A todos Hablo en femenino Y en masculino Tú lo adaptas A lo que tú seas Y lo que no Resuena contigo Déjalo pasar Sencillo Déjalo pasar Acuérdate que Una lectura de tarot Es para complementar Una ayuda Acerca de las dudas Que podamos tener Que nos arranquen Determinadas circunstancias De la vida O problemas Por los que estemos pasando Pero la última decisión La tienes tú Acuérdate que El destino Está en tus manos Y tú eres El dueño de Ya salió Una por ahí Pero no Ya salió un montón Te digo que están Grandísimas No se puede barajar Entonces vamos A ver ¿Estás listo? Lista Trae a tu cabeza A tu mente A tu corazón A tu sentir A tu energía Las posibles Personas O situaciones Que puedan ser De lo que vamos Hablar esta tarde Partimos Y vamos a ver Mira La primera carta Nos está diciendo Que Investigemos ¿Vale? Que hagas una pregunta Sobre todo Que pienses Antes de actuar Y que te fijes Muy cautelosamente A todo tu alrededor Todo lo que te rodea Aquí podremos estar Hablando de una energía De caos Aquí nos puede Estar evocando Que esta persona Puede estar rodeada De otras personas O puede tener Una energía Bastante dual Que está dirigiendo Hacia ti Como un punto De targeting Para Ese acecho O ese Seguimiento O esa vigilia No se si me explico Podemos tener Que Puede presentarse Como un parásito Energético Que puede estar Siempre A la sombra Al acecho Detrás de ti Mira Está esperando Que En cualquier momento Tengas una caída La carta número 4 Dice Falling Que estamos hablando De lo desconocido Estamos hablando De Los momentos Y el cambio Entonces Fíjate Como nos hablan Estas dos cartas En donde nos dicen Que Estés alerta Estés al pendiente Porque Todo depende De la energía Que tú proyectes Ya sea en redes sociales En el círculo Donde te muevas A los lugares Que circundes O Con quienes Estés Para que Esta persona Pueda probablemente Hacer su aparición Porque Te tiene El ojo puesto Definitivamente Está Encima de ti Como Vigilante No sé si logras Saber aquí En la imagen Tenemos A un witness Atrás ¿Ves? O sea Tú estás Como pensando Como que Muy tranquila Y atrás De ti Hay un mundo De caos Que se está Moviendo Con alguien Que está Vigilante Y la segunda Fue El falling Está como Esperando A ver a qué horas Le das una señal Importante Para poder Manifestarse Es lo que yo Estoy aquí Percibiendo Con mis espíritus Entonces Vamos a Dejar Estas dos cartas Aquí abajo ¿Vale? Porque como están Tan grandotas Vamos a ponerlas Aquí abajo Como Para tenerlas A la mano Que fueron las que nos salieron Y vamos a retirar Las demás ¿Vale? Ahora sí Vamos a comenzar Nuestra lectura De esta situación Que nos está Marcando A una energía Que está Al acecho Una energía Que está En vigilia Una energía Que está En espera De que pase Algo En tu energía Para Pues Dejarte saber Qué Qué puede pasar Cuál es la intención Y eso Y eso es lo que Queremos saber Entonces Pídele a tus guías Trae A tu mente Si ya sabes Más o menos Por dónde va la historia A esta persona Para que Podamos Entretejer esta historia De ver Quién es O quién Posiblemente Pueda ser Esta persona Que Pues A lo que veo Está al acecho Está a la espera De Pues a ver Qué pasa Para dar El zarpazo ¿No? Entonces Concéntrate Acuérdate Que Yo hablo En femenino En masculino Y tú lo acoplas ¿Listo? ¿Lista? Bueno Es una persona Que Ahora Por ahora Está En un estado De tranquilidad En su energía Infinita Y absoluta Es una persona Que guarda Un equilibrio Mental Un equilibrio Emocional Bastante fuerte Fíjate Lo que te estoy diciendo Es una persona Que En definitiva Puede aparecer Cuando menos Te lo esperes Y puede aparecer De una manera Tan sorpresiva Que De la misma manera Que aparece Se va Fíjate lo que te estoy diciendo Aparece y desaparece Puede acechar Y puede irse Puede estar Y puede no estar Y por último Te puedo decir Que es una persona Que Planea O planifica Bastante bien las cosas Es muy observador Es muy observadora Y Cuenta con una mente Brillante Es una persona De características Muy pulidas Salieron dos disparadas De características Muy pulidas En cuanto a su Disentimiento Intelectual Es una persona Que Sabe bastante bien Lo que quiere Sabe bastante bien Cómo lo quiere Y a dónde va Y a qué horas Lo quiere Podríamos decirlo Que Caemos en el asunto De Una persona Calculadora Una persona Que sabe manifestar Fíjate lo que Te estoy diciendo Sabe pedir Al universo Manifestar al universo Y sabe Cuándo tiene que entrar Y cuándo tiene que salir Esta persona Que está al acecho Y está al acecho contigo Y yo bien creo Que mira Una fotografía O tiene una fotografía Tuya O guarda una imagen Y Partiendo de esa imagen Que tiene tuya Se empieza a hacer Ideas en la cabeza O historias O situaciones En Su interior Ok Entonces Abusada Con lo que te estoy diciendo Salieron disparadas Dos cartas Que voy a poner aquí No sé si me salgo De cuadro No Aquí las voy a dejar Porque las voy a destapar Al final Vale Con esto Voy a seguir la historia Voy a volver a partir Vamos a tirar otra línea Para saber Qué intenciones Vale Queremos saber Qué intenciones Son las de este Acecho que tiene Esta persona contigo Que incluso te vigila Te está completamente Vigilando Y te está imaginando De todas las maneras posibles Pero queremos que la carta Nos los diga Vale Así es que Listo Lista Vamos a ver De qué manera te imagina Mira Wow Wow Asómbrate Carta del carro La carta del carro Nos está hablando Que esta persona Tiene la intención Pero firme A lo que yo te estoy diciendo Atrás De venir a buscarte Esta persona Te va a buscar Tarde o temprano Lo está pensando Lo está planificando Lo está Fortaleciendo De una manera De una manera Bastante ecuánime Fíjate lo que te estoy diciendo Y Tan es así Que esta persona En las noches Es cuando más Te manifiesta Oye Oye lo que te estoy diciendo En su alcoba En su recámara A la hora De irse a la cama A la hora De irse a dormir Es cuando esta persona Planea más El cómo llegar El cómo presentarse El cómo arribarte Porque él ya tiene decidido Venir Ya lo tiene Más que meditado Más que decidido Y más que asegurado Tanto en su estado emocional Como en su estado mental Porque esta persona Estamos hablando Que se nos está presentando Con un estatus mental Bastante fuerte Te lo dije desde un inicio Y viene Decidido O decidida No es una persona Titubeante No es una persona Que esté jugando No es una persona Que esté Tenteando ahí El terreno Nada más Porque si Esta persona Trae planes Trae planes Muy definidos Con referente a ti Trae un plan Bastante trazado De algo Que yo quiero Que la carta nos diga Acerca de qué es Porque está muy Interesante Esta lectura De esta persona Que te está vigilando Que estabas hecho Acuérdate que Como particularidad Te dije que Es muy equilibrada Mentalmente Acuérdate Y sabe Sabe El punto exacto Cuando tiene que aparecer Y cuando no ¿Vale? Es muy calculadora En sus parámetros De Rondación O redondel Para contigo O Presencial O sea Sabe hacer las cosas Muy bien No es ninguna tonta No es ningún tonto O sea No va a haber margen de error No la va a Como decimos Este Mira salió volando Otra ¿Viste? No la va a cajetear Como luego decimos Por ahí Entonces Ahí la voy a poner La tercera Que salió volando ¿Vale? Acá está Mira La voy a enderezar Entonces Tienes que estar Muy al ojo Y no sé si ya Te esté dando Tu cabecita De saber Quién puede Posiblemente Ser esta persona Vamos a dar Otra vuelta más En esta Preciosa Baraja Que ya no Te la presenté Déjame Te traigo La caja Permíteme Que estoy Reducidita Es El Se llama Es que me lo tapa La etiqueta Acá está Mira Everyday Witch Ándale Este es El Everyday Witch No se ve la caja bien Pero bueno Guíate Por 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 El fondo Que es este Gatitos Con escobita Y Y el sombrerito De la bruja ¿Vale? Es un tarot precioso Bueno Te decía yo Que yo quiero Que la carta Nos diga Las características De esta persona O las características Del conjunto De Pues cómo sería La historia Mira Otra Se soltó Ahí la vamos a dejar Vamos a darle chance Que si quieren hablar Las cartas Hable Entonces concéntrate Vamos a ver Qué nos dice Esta otra ronda De esta situación De esta persona Que te está Rondando Vamos a ver ¿Listo? ¿Lista? Vamos a ver Qué posibles Características Puede tener La persona Es una persona De espíritu Muy Volátil Es una persona Que Se ilusiona Fácilmente Es una persona Que guarda Recuerdos Historias Momentos En su Path emocional En su Lustre Interno Tiene una luz Muy bonita Se guarda Paisajes Muy Equilibrados Y no es una persona Que sea Conflictos Es una persona Que sabe Soltar Que también es Bastante Ecuánime Emocionalmente Como característica Es una persona Que le gusta Concentrarse Cuando Yo creo que Por eso Te tiene Así De vislumbrada De tachada O señalada O señalado Y tachado Porque es una persona Que sabe distinguir Bastante bien Lo blanco De lo negro O sabe ver bien La luz energética Que tienen Las demás personas Con las que se rodean A ti Te tiene Bastante Focalizado Como un lente De cámara O sea Ya sabe Cuando tiene que Poner aumento Cuando tiene que Quitarlo Es un ejemplo Que te estoy dando Te tiene Bastante checada Yo creo que Te le estás haciendo Como un tipo Obsesión Y si Mira Definitivamente Esta persona Se lo tiene Muy guardado Se lo tiene Muy callado El asunto De este acecho Que tiene para contigo De lo que le despiertas De esos sentimientos Que tiene De deseo Hacia ti Los tiene Muy calladitos Muy guardaditos No se abre Con cualquiera No se los dice Casi a nadie Es solo para él Y todo lo que va a hacer Acuérdate que ya te lo dije O sea De que viene Viene Porque acá Tenemos la carta del carro Y la carta del carro Nunca miente Cuando siempre sale Es porque la persona Viene para acá Viene porque viene Mira Y no tienes Por qué temer Porque es una persona Que sabe guardar Justicia En su pensar En su decir En su entender En su gozar En su manifestar En su ir En su venir O sea Guarda mucho equilibrio Con todo su entorno Tanto externo Como interno Ok Eso hay que tenerlo Bien en cuenta Porque muchas veces Somos O podemos ser Muy ordenados Afuera Pero tener Un desorden Horrible adentro O al revés Podemos ser Muy ordenados Para una cosa Y muy desordenados Para otra Pero esta persona No Esta persona Con los ojos cerrados Siempre va a ser Una determinante En su vida No le gusta Ni un lado más cargado Ni otro Le gusta Un punto intermedio Que sea Lo justo De lo ecuánime ¿Vale? Nunca vas a tener La queja De decir Hay discordancia Energética O hay discordancia Mental De pensar O sea No Todo lleva Un equilibrio Como te lo había Yo dicho al inicio Y con la carta A la justicia Que fue la última Nos está hablando De una persona Que en definitiva Pues si habla bien De esta persona A pesar de que Se guarde bien Las cosas Yo creo que Por eso mismo Lo hace ser Una persona Muy madura Yo creo que Como clave Te podría yo decir Que es una persona No es joven Es madura Y Ya tiene tiempo Que está Esta situación Contigo Ya sea Que te lo haya manifestado O que te está siguiendo Y que te está observando No es nuevo Esto ya tiene tiempo O sea O está muy enamorado De ti O está muy obsesionado Contigo O lo traes Ahora sí De un ala Como decimos Fondo del ma Ay mira Fondo del mazo Quise voltearlo ¿Ves? Mira 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 Soplatela Soplatela O sea Vas a tener un encuentro Con él Hasta mira La voy a sacar Y la voy a poner aquí A ver si queda cuadro Ay que se vea Que se vea Que se vea Es una persona Que De tan Madura Que es En definitiva Te va a manifestar Todo este cuadro Que te vengo pintando O sea Te va A encontrar Te va a venir a buscar Te va a manifestar Y te va a hacer realidad Fíjate lo que te estoy diciendo ¿Vale? Es Un hecho O dalo por hecho Si estás Aquí Escuchándome Ahora mismo Ve a la caja de comentarios Y escribe Lo decreto Lo decreto O lo hago mío Y Pon este Emoticon Por favor Si puedes Al lado de la palabra Y decrétalo Porque es una persona Que si te conviene Te conviene Y te conviene mucho Porque es una persona Muy ecuánime Es un hombre muy maduro Es un hombre ya decidido Es un hombre Que sabe lo que quiere Como te lo dije Como lo quiere Cuando lo quiere Es un maestro ¿Vale? Un maestro De la mejor magia Del amor Que te puedas imaginar Y vamos a voltear Estas cuatro Fueron cuatro Si son cuatro Que salieron volando Que yo dejo Que manifiesten las cartas Y que hablen solas Mira Va a ser un encuentro En donde va a haber Gente Alrededor Ya sea una fiesta Ya sea Algo donde te puedan invitar Algo donde tú puedas participar Y en definitiva Mira la carta que salió Los amantes Que si la juntamos Con esta Estamos hablando De un Parcasee Perfecto La combinación Del dos De copas Con la de los amantes Nos hace una combinación Bomba Divina Fértil Hermosa Aquí estás tú La reina de pentáculos Pero Si te voy a decir una cosa Porque va a ser En un lugar público Donde va a haber más gente Donde probablemente se manifieste O te enteres quién es Y Por ahí pueden salir Nada más Ciertos obstáculos De personas envidiosas Que cuando vean Que esta persona Se te acerca a ti Como no es cualquier persona Probablemente Y ya lo conozcan Ya sepan de él No relacionado contigo Sino Tenga que ver también Con tu círculo En donde tú te mueves Probablemente Vas a levantar envidias Si me explico Por esta situación Porque Es una persona Que Podríamos decir Que es bastante codiciada Fíjate la palabra Mira Ahí está Fíjate lo que estoy diciendo Es una persona Que es bastante codiciada Y A raíz de eso Muy probablemente Puede levantarse Vestigios de envidia Hacia ti ¿Vale? Entonces Por ahí Ojo abusada Porque pues no queremos eso ¿Verdad? No queremos eso Eh Quiero sacar De complemento De este Oráculo de Luz y sombras Así se llama Muy bonito Mira Muy muy bonito Las imágenes Muy este Pues futuristas Vamos a decirlo así Pero muy bien diseñadas ¿Ves? Vamos a sacar Tres nada más Para que nos entreguen Un mensaje De Eh Algo más Que se tenga que agregar Porque esta lectura Porque esta lectura Ya no los dijo todo Te acecha Te vigila Te desea Te imagina Te piensa Y quiere todo contigo Está Que Arde la cosa Está que arde la historia Y vas a hacer Y vas a hacer la envidia De muchas personas Cuando esto se manifiesta En tu vida Oye lo que te estoy diciendo Vas a hacer la envidia Porque esta persona Creo yo O va a ser muy codiciada O ya es muy codiciada Entonces vamos a pedirle A luz y sombra Que nos regale Tres cartas Para saber Mira van a querer Que esta persona Y tú Caigan O tú vas a caer con él Es una persona muy fina Muy inteligente Muy visionaria Y por último Te diré que Je Va a seguir por un tiempo Ahorita todavía En el lapso De su decisión A venir Por ti A buscarte Al acecho Te va a seguir vigilando Va a seguir Mira Como te dije Con tu fotografía Con tu red social Con tu número telefónico Con una imagen Por ahí X No sé De las redes sociales Va a seguir a todo Lo que da Chisgoneándote Buscándote Entonces Piénsalo bien Porque Si Si va a haber Una coadyuvante Y por último Vamos a ver Este mini pocket Que es el Cancel Robert Stardust deck A ver Que Arcanos mayores Nos definen Esta situación Yo quiero sacar Dos Vamos a partir Es chiquito Son nada más Los 22 mayores Vamos a ver Vamos a tocar la puerta De nuestros espíritus Y que nos hablen Mira Ay papá Ay mamá Te piensa mucho Te piensa mucho Te contempla Se ilusiona Te evoca Te conjura Te Te respira O sea Está completamente Prendido O prendida De ti Eres una ilusión Muy grande Eres algo Que Se le puede llegar A convertir hasta En una obsesión Si no es que ya Y No es que sea malo Porque De este lado Tenemos la carta De la temperance Y estamos hablando De Sentimientos buenos Sentimientos fuertes Sentimientos fundamentados En 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 un Temple muy fuerte En una base muy fuerte Entonces Con este mensaje Quédate Te piensa Te sueña Te adora Te ama Te quiere Te desea Te inhala Te exhala Te Come Ya hablando claro Con una situación Detrás De bambalinas No vamos a decirlo De esa manera Que todavía No se ha manifestado Pero de que viene Viene En definitiva Te viene a buscar Va a ser algo Muy sorpresivo Probablemente Lo único Malo que salió Aquí de todo esto Es esta carta Que no me gustó Porque yo veo Que va a haber Personas Probablemente Envidiosas Que cuando esto se dé Puedan Interferir Intervenir Y pues meter La cucharota Entonces es cuestión Nada más de De no dejarlos Y vámonos Con unos signos A ver Quienes podrían ser Los candidatos A ver si das Cáncer Yo te llamo Cáncer Escorpio Yo te llamo Escorpio Capricornio No Leo Yo te llamo Leo Acuario Otra vez salió Acuario Wow Ese acuario Está solicitado Y Libra Sacamos uno más Porque se repitió Acuario A ver Vamos con otro más A ver si nos salió Acuario otra vez Cáncer Ahí está Vale Si tú O esa persona Que te imaginas Que puede ser El candidato O la candidata Tiene estos signos Zodiacales Pues bueno Ahí lo tienes Ya de De pista Vamos a decirlo así De manifestación Estelar y universal Que nos están dando Estos espíritus Y esta tirada De esta tarde Tan pero tan hermosa Yo te agradezco Tu presencia Te pido Que te quedes conmigo Lunes, miércoles y viernes Te suscribas Actives la campanita De notificaciones Compartas la lectura Porque siempre Le puede servir a alguien Regresa Regresa Un comentario Acuérdate cual te pedí Y Sobre todo Un dedito arriba Para que me ayudes A seguir avanzando También Te recomiendo Estoy en La otra red Acá mira Acá, acá, acá Y tengo una videoteca Enorme y exquisita De contenido esotérico Que yo sé que te va a servir Te va a funcionar mucho Si estás En este pad espiritual Te va a funcionar muchísimo Allá tengo una comunidad Ya bastante grande De Venezolanos Argentinos Uruguayos Chilenos Mis mexicanos amados Y toda mi comunidad hermosa Que yo agradezco Mando bendiciones Por todos ellos Y muchas muchas gracias Por seguirme Por estar allá conmigo Siempre apoyándome Te pediría yo también Que Algún día que gustes Contactarme Para una lectura Para una fotomancia Una canalización Tengo muy buenas referencias Allá en la otra red Contáctame aquí Nada Me dará más gusto Que Atenderte ¿Vale? Sin nada más Por el momento Abundancia Oro y miel Así como lluvia De emociones hermosas Para tu vida Y tu camino Muchas muchas gracias Te veo Para la Próxima 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 Próxima